hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de catherine knight o más bien como vieron en el título un caso bastante perturbador ahora evidentemente no hay nada que ocultar acá lo que ven en el título es lo que es el caso sin embargo es muy interesante cómo se llegó hasta ese punto porque pasaron las cosas más o menos ya que de todos modos no podemos explicar cómo funciona la mente catherine sabemos más o menos lo que pasó y nos podemos dar una idea de lo que ella estaba pensando en ese momento así que el caso de hoy es explicando cómo pasó todo esto los detalles toda la historia completa realmente no tengo nada más que decir acerca del caso antes de empezar así que acá arriba tienen en la i que está en pantalla el resto de mis casos por si quieren seguir viendo hay una lista de reproducción en la i que va a estar en algún costado de la pantalla acá abajo tiene mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más comencemos con el vídeo comencemos viendo quién era catherine knight desde su infancia ella nació en 1955 en australia y tuvo una infancia muy complicada en el 59 cuando catherine tenía solamente cuatro años su padre biológico decidió tomar su propia vida un tiempo después entonces la madre de catherine hace formal su relación con la persona con la cual engañaba a su esposo quien era que en night barbara entonces se casa con este hombre y catherine obtiene su apellido que sería night el gran problema con todo esto es que este hombre abusaba sexualmente de barbara cada vez que tomaba alcohol era muy abusivo la agredía físicamente y psicológicamente por esto mismo justamente catherine no tuvo una buena infancia para nada ya empezó terriblemente mal con tan sólo cuatro años tuvo que soportar ver a su madre en esta situación y desde ese punto nada absolutamente nada mejoró barbara jamás demostró resistencia a estos ataques ella no se solía defender pero frente a sus hijos admitía que había adquirido un odio a los hombres y hacia el sexo ella se había vuelto una mujer muy resentida y justamente el maltrato de este hombre hizo que también fuese un poco abusiva más que nada psicológicamente digamos que catherine en su inocencia le pidió ayuda a su madre en un momento ya que sentía que había algunos adultos que la acosaban le contó a su madre que sufría acoso de gente de la familia es decir no necesariamente quien pero algunas personas de la familia a lo que su madre contestó únicamente que lo dejara pasar y que dejase de exagerar evidentemente al crecer sin atención y sin ayuda terminó por maltratar a otros niños en la escuela le gustaba molestar a aquellos que eran más pequeños que ella misma todo esto siguió su curso hasta que a los 15 años ella decidió dejar de ir a clases esto quería decir que ella no sabía leer bien ni tampoco escribir bien sabía algunas cosas podía escribir más o menos pero no tenía sentido la mayoría de las veces que lo intentaba en el 71 entonces comenzó a trabajar en un matadero a lo que ella llamaba el trabajo de sus sueños en este lugar ella se encargaba de sacarle la carne a los animales y dejarlos en los huesos básicamente acá despellejaba a estos animales y según sus compañeros de trabajo era muy muy buena con el cuchillo algo que probablemente deben tener en cuenta para el resto de la historia y dejo esto en claro ahora mismo tenía una afición a la muerte a los animales muertos a despellejarlos a tratarlos mal tampoco tenía mucho apego a la vida no era una buena persona si lo vamos a decir así en términos generales y las personas que estaban alrededor suyo no la pasaban para nada bien es en el matadero donde trabajaba que conoce a su primer esposo david kellett con quien se casaría cuatro años más tarde david a ver no era la pareja perfecta y catherine tampoco por su lado david era un alcohólico a quien le gustaba pelear y claramente intentó más de una vez pegarle a catherine sin embargo ella tiene una personalidad bastante fuerte así que no se dejó pegar en ningún momento recordemos que creció justamente con maltrato y por lo tanto había desarrollado una personalidad bastante explosiva no se dejaba maltratar no era fácil de someter y david lo aprendió bastante rápido ambos sabían que la relación no estaba para nada bien y que no era buena en ningún sentido sin embargo catherine convenció a david de casarse ahora ya tenían problemas antes pero catherine tenía una idea especial sobre el matrimonio no se sabe por qué pero tenía una fijación con respecto a esto y más aún en ese momento específico de su vida tenía una fijación con la noche de bodas a ver lo que le decían sus amigas y conocidos era que la noche de bodas era algo especial y que tenían relaciones muchas veces en una sola noche créanme esto es importante para el razonamiento de catherine la noche de boda de catherine y david resultó un poco decepcionante para ella ella esperaba justamente que pasara como sus amigas le decían que estarían toda la noche despiertos juntos pero no pasó tuvieron relaciones una vez y se durmió david como si nada y ella se enojó mucho se enojó tanto catherine que intentó estrangularlo mientras dormía ahora ese despertó de todos modos mientras esto estaba pasando y logró detenerla logró defenderse sin embargo ahí se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal con catherine más allá de que él sabía que ésta no era una buena relación y de que catherine también sabía que evidentemente no estaban bien tuvieron una hija juntos llamada melissa de hecho estuvieron juntos bastante tiempo duraron 10 años de relación a pesar de lo mal que se llevaban y lo mucho que aparentemente querían matarse el uno al otro el momento en el cual nació melissa justamente él se quiso ir el quiso indefinitivamente abandonarlas a las dos porque ya no soportaba lo que hacía catherine ella le incendiaba las cosas lo golpeaba lo maltrataba como podía e incluso cuando se ponía celosa le hacía una cosa peor que la otra así que en el momento en el cual nace melissa él se va de la casa el tema es que se intentó ir a escondidas lo logró pero a catherine esto le sentó sumamente mal la mandó a un estado depresivo tan severo que la tuvieron que internar en un psiquiátrico en ese momento fue diagnosticada con depresión postparto la internan justamente en este lugar y tiempo después la dejan irse sin embargo su libertad no duró demasiado ya que a un tiempo de haber salido un hombre la vio dejar a su bebé de dos meses en las vías del tren mientras perseguía a una mujer para que la llevase junto con su esposo seguía obsesionada con david y no le importaban lo más mínimo la vida de melissa digamos que ella no estaba psicológicamente en las mejores condiciones principalmente porque se enojaba con cualquier persona que haya ayudado mínimamente o indirectamente a su esposo a escapar por ejemplo el mecánico del auto quien realmente no tenía nada que ver con esta historia simplemente ayudó a arreglar el auto en el cual se fue su esposo obtuvo todo el odio de catherine por haber arreglado el auto una vez que se comprobó que ella no estaba bien mentalmente catherine es privada de su libertad nuevamente y llevada al hospital morissette después de cortarle la cara a una mujer y usar de ren a un niño en una estación de servicio porque en su cabeza eso tenía algo de lógica en este lugar cuando la privan de su libertad nuevamente ella asegura que david la maltrataba física y psicológicamente a pesar de que ella era la que más lo maltrataba en la relación que tenían digamos que david volvió una y otra vez a verla ella evidentemente lo perseguía y él volvía para verla un tiempo pero la situación era más que nada insoportable ya que varias veces se había despertado en la mitad de la noche con algún problema uno de los más grandes ejemplos que puedo darles es la vez que se despertó con un cuchillo en la garganta y catherine sosteniéndolo encima de él en definitiva era una persona bastante peligrosa sin embargo en un momento david decide volver con ella decide compadecerse lo que le estaba pasando ya que recordemos que estuvo encerrada un tiempo y vuelven a tener una relación y completan los 10 años juntos en ese momento también nace otra hija llamada natacha mary en el 80 en un momento luego de esos 10 años david se cansó de todo el maltrato y se fue definitivamente catherine como respuesta a esto decidió tomar un montón de pastillas para dormir y fue internada nuevamente un tiempo después conoce a su próximo marido david saunders un minero de 38 años se conocen en el 86 se mudan juntos unos meses después de conocerse y tienen una hija llamada sara como dije antes catherine tenía una afición por todo lo que era animales muertos pieles de animales cabezas de animales varios cuchillos tenía una afición con los cuchillos y también con tener esqueletos en la casa evidentemente esto no era ningún lugar lindo para dormir ni para quedarse ni para vivir en general así que a david no le gustaba en lo más mínimo primero que nada él no quería moverse con ella catherine fue la que insistió en que lo hiciera y él accedió a vivir con ella solamente si se podía quedar con su departamento de ese momento a catherine esto evidentemente no le gustó para nada ella creía que si no se mudaba completamente con ella estaba teniendo una aventura una affair estaba engañándola con alguien básicamente o estaba viviendo de alguna manera una doble vida es decir quería que pasara cada segundo con ella no aceptaba que viviera en otra casa a la vez y esta es la parte del caso donde hay una gran red flag una advertencia que ninguna persona con dos dedos de frente pasaría por alto por supuesto que david no la pasó por alto él vio esta advertencia pero bueno hasta ese momento no había podido digamos que en el momento en el cual ella se harta de que david le diga que no se quería mudar decidió en frente suyo degollar al cachorro que tenía juntos un cachorro de apenas unos meses simplemente para mostrar de lo que era capaz david una vez que envió esto directamente dijo me voy se separó completamente se fue y le puso una orden de alejamiento para que no se le volviera a acercar se le puso bajo la razón de violencia doméstica así que tampoco la dejaban ver a su hija sara catherine quedó totalmente aislada de esa parte de la familia porque realmente se lo había buscado un tiempo después en 1990 formó una nueva pareja con john chillingworth con quien tuvo otro hijo llamado eric afortunadamente para este nuevo john catherine le fue infiel con otro john llamado john price se dice que en esta época ella estaba mucho más tranquila y como estaba engañando a su actual pareja con otra persona decidió dejarlo así que john chillingworth se fue con su hijo y ella se quedó con john price ahora este hombre de acá es john charles thomas price era bastante buena según todas las personas que lo conocían según sus amigos no tenía ningún comportamiento destructivo como el resto de las parejas de catherine y ella de hecho se mostró cariñosa durante bastante tiempo de hecho durante el comienzo de la relación se veía normal y feliz sin embargo los celos de catherine hacían que se separaran y volvieran una y otra vez pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando catherine quiso proponerle matrimonio a esta nueva pareja que tenía a john y él la rechazó debido a este rechazo resurgió todo eso que hacía con sus anteriores parejas ella volvió a ser terriblemente abusiva normalmente catherine solía vengarse cuando sentía que le habían hecho algo malo en este caso rechazarla así que fue con el jefe de john y le dijo que estaba robándose algunas herramientas de su trabajo él trabajaba como minero le dijo que había sacado el trabajo una caja de herramientas que de hecho no valía más de 20 dólares y de hecho también le sirvió pruebas ella tenía un vídeo de seguridad en el cual él se llevaba la caja pero de vuelta esta valía 20 dólares realmente no significaba demasiado para la compañía donde trabajaba pero aún así lo despidieron él había trabajado 18 años en este lugar y lo despidieron sin embargo john era inteligente y tomaba ciertas precauciones por el comportamiento de catherine si bien no la dejaba y realmente no sé por qué no se sabe por qué no la dejaba tal vez era porque era manipuladora él le decía a sus amigos lo que estaba pasando cada vez que se peleaban cada vez que catherine hacía una escena por demás extraña él iba le contaba a su familia y amigos para que supieran lo que estaba pasando para que también si por ahí ella iba y se hacía la víctima en frente de todos ellos ya sabrían lo que había sucedido realmente con el despido él se cansó y la echó de su casa con sus hijos en ese momento ella vivía junto con él vivían en su casa así que simplemente podía hacer eso e intentó ponerle una perimetral catherine hizo lo mismo cada vez que hubo una pelea fuerte entre ellos a partir de este momento iban ambos a la policía y declaraban que el otro estaba siendo abusivo por lo cual había denuncias de parte de catherine así como también de parte de john catherine por su lado en una ocasión en medio de una pelea lo apuñaló y ella misma fue a la policía a decirles que había sido en defensa propia debido a estas cosas john se volvió a cansar y una vez que rozó esto de casi matarlo le dijo a sus amigos y a su jefe que si no asistía al trabajo al día siguiente era porque catherine lo había matado es decir ella sabía más o menos lo que iba a pasar y de hecho me estoy preguntando por qué exactamente pasó esto catherine seguía teniendo al parecer acceso a la casa porque realmente no lo sé se ve que volvían una y otra vez eso es verdad pero no entiendo por qué simplemente podía entrar a la casa porque tenían ambos perimetrales eso directamente viola la perimetral pero bueno pasó catherine podía entrar a la casa sin ningún problema ahora con todo esto dicho podemos pasar al día de los hechos que es el 29 de febrero del año 2000 ese mismo día fue en el que john fue a pedir una orden de restricción en contra de catherine no sólo para protegerse el mismo sino también a sus hijos fue el mismo día que le dijo a sus compañeros de trabajo a su jefe y a sus amigos que si algo le pasaba había sido catherine una vez que salió del trabajo él fue como hacía siempre a la casa de sus vecinos a hablar un rato y se quedó en una de estas casas hasta la noche en ese momento se suponía que no había nadie en la casa no estaban los hijos ni tampoco estaba catherine así que cuando volvió a la casa se duchó y se acostó mientras tanto durante la tarde catherine compró lencería afiló sus cuchillos y colocó herramientas en toda la casa de manera un poco estratégica catherine había llegado un poco más tarde que jon a su casa y en ese momento se puso a dejar las herramientas en ciertos lugares del hogar ella dejó todo se hizo la cena se dio una ducha y se fue a despertar a jon para tener relaciones sexuales jon acepta y se duerme se duerme con ella al lado catherine no se va a dormir la situación era la siguiente jon estaba dormido y catherine había dejado en la mesa de luz de la habitación un gran cuchillo de carnicero a las 6 am del día siguiente jon no llega a su trabajo y sus compañeros junto con su jefe sabían que catherine había sido el problema porque jon lo había dicho esperan un rato a que llegue al menos un tiempo aceptable y cuando pasan cierta cantidad de minutos deciden llamar directamente a la policía por otro lado los vecinos y conocidos de jon estaban bastante preocupados porque su auto seguía estando en la casa para esa hora él normalmente ya se había ido ya debía estar camino al trabajo y por lo tanto el auto ya no debería estar ahí ellos también sabían un poco de la situación y evidentemente se preocuparon así que fueron a tocar el timbre de la casa y no obtuvieron ninguna respuesta hasta que vieron rastros de sangre y llamaron a la policía había ciertas manchitas en la puerta la puerta de la casa estaba cerrada en realidad así que no se podía entrar fácilmente y la policía cuando llegó tuvo que mirar a través de el buzón para el correo en la puerta para ver si al menos había alguien en la casa cuando uno de los policías mira a través de este buzón él informa que puede ver una especie de cortina grande colgando que le impedía realmente verificar que hubiese alguien dentro de la casa el policía entonces junto con el resto del equipo abren la puerta y se encuentra primero que nada con una cortina como él había visto y la corre cuando corre la cortina se da cuenta de que su brazo de repente se cubre de sangre mira la cortina y no era un pedazo de tela era piel humana él sigue buscando junto con el resto de policías y se encuentran en camino hacia la cocina un torso sin cabeza a ver había sangre en todas partes el torso estando a medio camino de la cocina también tenía su propio charco de sangre el piso de toda la casa estaba sucio los muebles todo estaba cubierto de sangre pero la situación era más extraña porque en la cocina katherine había dejado el almuerzo preparándose había verduras en una olla haciéndose y un poco de carne y se había ido a dormir por lo que parecía así que la fueron a buscar al cuarto y vieron que no respondía estaba completamente inconsciente parece ser que después de cometer todo esto y después de preparar la comida se tomó un montón de pastillas para dormir y cayó inconsciente debido a que no respondía la sacaron al patio para no seguir contaminando la escena y para dejarla ahí y entraron cuidadosamente a la casa una vez más se dieron cuenta rápidamente de que no había solamente verduras cocinándose sino que aparte la cabeza del torso estaba en una olla también cocinándose además la piel estaba colgando sobre la puerta con ganchos de carnicero el cuerpo de john tenía 37 puñaladas y gracias al análisis forense se supo más o menos qué pasó según la reconstrucción del caso john se despertó cuando fue apuñalado por primera vez intentó escapar de esta mujer y ella lo apuñaló 37 veces al parecer él intentó sobrevivir hasta el último momento él intentó correr intentó gritar había rastros de sangre por toda la casa indicando el camino que él había hecho pero no sobrevivió una vez muerto catherine comenzó a hacer lo que más sabía en realidad lo que conocía su trabajo lo cual sería desollarlo completamente y colgar su piel en la puerta luego le cortó la cabeza según el estudio forense estuvo al menos una hora para hacer ese corte que era bastante bueno y después cortó sus extremidades las cocinó y le sirvió con un poco de verduras en la mesa puso también los nombres de sus hijos en cada silla como diciendo que iba a darles de comer a este hombre es decir los iba a invitar a que comieran en la mesa de la casa de john el cuerpo de john en la repisa de la sala se encontraron rastros de sangre pedazos de carne humana y una nota bastante mal escrita ella era recordemos casi una analfabeta apenas sabía escribir y leer y más o menos se podía ver lo que había escrito que es lo siguiente el tiempo tomó venganza por violar a mi hija tú por beck para arroz para el pequeño john ahora juega con el pequeño john de john price esa sería la traducción directa algo así como buscado en google la realidad es que la nota quería decir más que nada que este hombre había violado a su hija y que de alguna forma le llegó el karma digamos como con una burla ahora les voy a decir que está muy mal escrita y que nunca se probó que esto fuera verdad de hecho en el juicio cuando revisaron lo que decía la nota directamente fue descartada en la pantalla les dejo la nota en inglés para aquellos que sepan puedan ver los errores a los que me refiero terrible casi no se entiende lo más mínimo dice time got you back jonathan for rapping no raping rapping my daughter una cosa así digamos ya hay dos palabras mal escritas también yo a ton escribió en lugar de jonathan youtube o sea la hija de price for us for little john para el pequeño john now play with little john stick john price esa última parte en realidad dice ahora juega con el pequeño pene john john price una cosa así sería más o menos se entiende más o menos por otro lado les dejo abajo en la descripción una canción con videoclip de la banda skint ellos suelen hacer música sobre casos como los que trató en el canal y en esta ocasión hicieron justamente el de catherine así que si quieren ir a verlo vayan es un metal new metal una cosa rara pero muy muy interesante también se descubrió que después de matar a este hombre tomó en su billetera su tarjeta y fue a retirar plata al banco este dinero no volvió a aparecer y jamás dijo donde se encontraba parece ser que durante la mañana el historial de la tarjeta de jon tenía un retiro de dinero en una sucursal cosa que él no hizo claramente porque para ese momento ya estaba muerto creyeron entonces que catherine había escondido este dinero en alguna parte para poder pasar a buscarlo más tarde sin embargo de vuelta nunca dijo dónde estaba y ellos nunca lo encontraron quisieron llevarse la detenida pero no se despertó así que fue ingresada en el hospital donde pasó cuatro días dormida pero cuando se despertó según lo que dijo no recordaba nada de lo que había pasado lo cual por supuesto no creemos que sea cierto pero bueno no importa porque todos sabemos más o menos lo que pasó le dieron cadena perpetua fue la primera mujer en australia en recibir este tipo de condena una condena tan larga por un crimen en definitiva atroz tenía la cadena perpetua y órdenes estrictas de no poder salir nunca no la dejaron pedir libertad condicional en ningún punto así que nada debe pasar el resto de sus días en prisión al día de hoy ella tiene 64 años así que nada va a seguir el resto de su vida ahí porque lo que hizo fue horrible en definitiva terriblemente horrible así que bueno sin nada más que decir acá se termina el vídeo gracias a todos los patreons que me siguen a través de esa plataforma que me apoyan a través de ahí acá están al costado si quieren ser más al respecto abajo hay un link a mi patreon están recibiendo los vídeos adelantados por fin estamos teniendo todos los vídeos adelantados porque el internet decidió colaborar la vida en general decidió colaborar así que estoy muy agradecida por fin por fin así que bueno espero que siga esta racha de vídeos adelantados porque me voy de vacaciones 10 días y evidentemente tengo que adelantar un montón así que bueno nada más que decir gracias a todos ustedes que me miran por youtube gracias por el apoyo ya saben que aprecio muchísimo eso y gracias por participar muchísimo del canal y cada vez que hablo en instagram también participa muchísimo es increíble me encanta así que si quieren síganme en instagram los estoy viendo hablándoles preguntándoles cosas así que ya saben así que sin nada más acá tienen un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós mi gata está ahí atrás pero no queda demasiada batería en la cámara así que no les puedo mostrarlo bien pero está ahí atrás en el puff